La verdad hoy contento por la firma de estos convenios que realmente van a beneficiar muchísimo a la población de Paso de Indio ya que bueno, en la emergencia que tuvimos climática nos costó mucho recuperar y hoy por hoy el gobierno provincial está dando una respuesta para poder paliar esta situación que nada más y nada menos que llegarle a la gente más humilde en donde sus casas fueron deterioradas y hoy nosotros estamos dando la respuesta así que bueno, es un convenio muy importante ya que estamos cubriendo todas las necesidades básicas de la familia de escasos recursos para poder paliar esta situación que estamos pasando en una situación difícil, económica pero bueno, esto ayuda muchísimo y vamos a poder dar la respuesta que realmente quieren en nuestro vecino.